¿Qué es el movimiento de la pronación? ¿Qué músculos lo van a realizar y en qué plano se sitúa? Bueno, pues vamos a ver que la pronación es un movimiento que nos vamos a encontrar en dos estructuras. Nos la vamos a encontrar en el brazo, en todo el antebrazo y la muñeca, y luego también nos lo vamos a encontrar en el tobillo y pie, que estos movimientos van a ser menos amplios que en la parte del miembro superior, pero que también los vamos a tener. En el caso de la pronación del miembro superior, lo que vamos a ver es que es un movimiento que nos va a llevar la palma de la mano hacia abajo. Es decir, si tenemos el brazo en una pronosupinación neutra, lo que vamos a ver es que si pronamos, la palma de la mano se va hacia abajo. Y en cambio, al volver, si ponemos la palma de la mano hacia arriba, pues eso es una supinación. Entonces, eso lo tenemos de cara al antebrazo y luego en la parte de los pies, lo que veríamos cuando realizamos una pronación, es que el pie se va hacia afuera. De hecho, muchas personas cuando caminan, si tienen tendencia a la pronación, pues a que los pies se le vayan hacia afuera, lo que tendrán normalmente desgastado es la parte interna de los zapatos y también pueden tener tendencia a tener un pie plano, por esa tendencia que hay de pronación. Entonces, si nos vamos al brazo, que es más fácil de entender, pues por toda la amplitud de movimiento, hablaríamos de que lo realizan los músculos pronador redondo y pronador cuadrado, además de colaborar con este movimiento, la musculatura epitroclear. De cara a los pies, los músculos que harían una pronación o colaborarían en ella, serían sobre todo los peroneos. Entonces, ahora simplemente te pongo una imagen para que lo acabes de interiorizar bien, pero queda bastante claro con lo que hemos explicado. Simplemente estamos viendo una mano, un antebrazo y lo mismo, pronación, veríamos el dorso de la mano, ese gesto ahí hacia adentro. Y en cambio, supinación, pues desde la línea media hasta que viéramos la palma de la mano, ¿vale? Pues ese gesto hacia afuera, como si hiciéramos una rotación externa, ¿vale? Y hasta aquí la información acerca de este movimiento. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.